No, no vayas a llorar Tú no ves que sin ti ya no he podido vivir Y de qué me ha venido llevarte yo y mí Y al final me ha tocado sufrir, sufrir Ya tenés de tus manos como un par de papel Me echas a la iglesia y que no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos de pie Me entiendo lo todo, me echas a perder Me quita el tiempo, me quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque me llega, mira mi vida La luna herida a mi corazón Tú que me viste cuando el viento morre Tú que me viste a la batalla al pelear Tú que me viste cuando el viento morre Tú que me viste a la batalla al pelear Tú que me viste cuando el viento morre Algo tal para qué ¿Y qué será? En mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? En mi vida sin ti ¿Qué será? ¿Y qué será? En mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? Tú que me viste a la batalla al pelear Yo no quiero ni pensar Que un día terminarás Hoy te estoy dolida Sé que me lo afirmarás Cuando te veas llorar Por salvar tu vida Yo no sé que los años preguntan por mí Yo no sé que también preguntarán por mí Que mi paso se cansa de ir y venir Y mi alma también de sufrir y sufrir Pero si el día jugando con las cartas de la batalla al pelear Que te llevo caras Tú lo sabes muy bien Porque solo he querido vencer y vencer Bendita mi suerte ¿Qué más puedo hacer? Ahora me toca parar el tiempo que en una tarde no muere el sol ¿Cómo es difícil? ¿Cómo es difícil? Es imposible ¿Será que así se va mi ilusión? Tú que me viste contendiendo correr Tú que brillaste a la batalla al pelear Tú que me viste contendiendo correr Tú que brillaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tantos sueños y pelear Ay, ¿tú tan para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Quién 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 será?